Una etapa fundamental en la construcción del Estado mexicano moderno la constituye, sin duda, las leyes de reforma. Las leyes de reforma separan las funciones de la Iglesia con las del Estado, reconociendo la libertad de cultos, resolviendo sobre la acumulación de bienes y propiedades en manos del clero, debilitaron el poder económico de la Iglesia y reivindicaron atribuciones y facultades del Estado como poder social único y legítimo. Se impusieron en medio de una guerra entre conservadores y liberales bajo el liderazgo del presidente Benito Juárez García. Una de estas grandes reformas se da con la institución del registro civil. En el año de 1859 se promulga la Ley del Matrimonio Civil, que declara El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil. En ese mismo año se promulga la Ley sobre el Estado Civil de las Personas, que instituye a los jueces del registro civil como funcionarios del Estado, que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el Estado Civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. Desde entonces y a la fecha, el registro civil es una noble institución por la que el Estado inscribe y da publicidad a los actos y hechos del Estado Civil de las Personas. Acompaña al individuo desde que nace hasta que muere, otorgando el reconocimiento de personalidad en el primer y el último acto jurídico en la vida de las personas. Todas las personas desde que nacemos tenemos el derecho de tener un nombre, de saber cuándo y dónde nacimos, de conocer quiénes son nuestros padres y nuestros abuelos. Este derecho fundamental está garantizado por la noble institución del registro civil. ¡Gracias! ¡Gracias!